Música Regresamos con más informaciones, trabajadores informales ubicados en las afueras del camino Adelita de Char denunciaron abusos de la autoridad durante operativos de desalojo por parte de funcionarios de espacios públicos quienes estaban acompañados de la policía Él es Rodolfo Blanc, desde hace 20 años vende frutas y jugos en las calles de Barranquilla La mercancía la adquiere con los pagadiargos a intereses muy altos Y hoy la policía y funcionarios del espacio público le tiraron sus frutas al suelo le decomisaron su carretilla y lo golpearon con bastones y balas de goma a él y a la comunidad que intentó abogar por su trabajo No me dieron ninguna explicación, me dijeron solamente vaya a la alcaldía y ya, solamente me dijeron eso Porque esa gente huache que vino aquí a quitar a esta gente aquí ¿Por qué no viene espacio público también y me quita esos dos kioscos que están allá en la esquina? Que es una cola de marihuanero, que es una... Ahí no puedes tú pasar a las 6 de la tarde porque ya te están atracando Y una acción similar se produjo en predio del Hospital Nazaret donde arremetieron contra otro vendedor y allí nuevamente aparentemente hubo exceso por parte de la fuerza pública y se perdió nuevamente la mercancía adquirida No solo fueron los vendedores de fruta sino también los mototaxis que se ganan la vida con domicilios fueron golpeados El señor, el señor tiene su carro aquí, tiene más de 20 años Yo tengo más de 13 años de estar trabajando aquí como mototaxista Y todos somos viejos de aquí Aquí no hay personas rateras, aquí no hay nadie Aquí hay personas que quieren trabajar, que quieren salir adelante La acción del espacio público fue calificada por la comunidad como un atropello por cuanto no midió ninguna orden y ni mucho menos se brindó alternativa de trabajo Andrea Narváez de las noticias, un compromiso con la verdad 11 personas fueron capturadas en el Cesar señalados de participar en minería ilegal Grupos especiales de la policía en todo el país vienen trabajando para contrarrestar la minería ilegal Estas unidades en las últimas horas en el municipio de Chiriguaná en este departamento dieron un duro golpe a estas estructuras que se dedican a la explotación de forma ilegal de los recursos naturales En la acción fueron capturadas 11 personas Asimismo se les incautó varios vehículos y la maquinaria que era utilizada para esta actividad Esto por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales Igualmente el grupo de policía fiscal y aduanera continúa con los operativos para evitar el ingreso y comercialización de combustible ilegal en el departamento del Cesar Acciones que han dejado importantes resultados en lo que va del año 2016 En este año ya van 21 personas capturadas por el contrabando de hidrocarburos de igual manera ya casi 20 mil galones de combustible de contrabando que se ha incautado en el territorio cesarense En el departamento del Cesar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad Del Cesar vamos a Santa Marta en donde varios negocios han sido cerrados todo por no tener licencia de funcionamiento Operativos del gobierno distrital y la policía metropolitana arrojaron como resultado varios establecimientos nocturnos cerrados por contaminación sonora y funcionamiento sin lleno de requisitos legales Esta campaña se inicia en prevención cuando ya se acerca la temporada de vacaciones de Semana Santa Bueno, estamos ejerciendo control sobre establecimientos algunos formales e informales que nos están generando problemas de orden público en la ciudad Se nos han convertido en puntos calientes tenemos identificado alrededor de 45 en toda la ciudad y viene disparado el tema de las riñas nosotros tenemos en promedio en los tres días sobre todo los fines de semana 300, 320 riñas Además se focalizaron los sectores más neurálgicos en prevención a delitos contra la seguridad ciudadana Estamos en el centro histórico pero evidentemente hay unos barrios, unos sectores focalizados San Martín, Pescaíto algunos sectores de la Comuna 1, de la localidad 1 y vamos a llegar a todos esos puntos En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez Las noticias, un compromiso con la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!